¿Qué tal mi gente? Bueno, por fin la televisión empieza a hacer las cosas bien. Y digo hacer las cosas bien porque no es la primera vez que un youtuber va a un programa de televisión, ya sea por videollamada o presencialmente, y prácticamente no se pone el nombre de su canal o se le menciona, ¿no? Es como, ¿vale? Sabemos quién eres y punto, ¿no? O damos la información, ponemos un logo de YouTube, como cuando por ejemplo cogen algún vídeo de Instagram y te ponen el logo de Instagram, ¿no? O de X y te ponen la X y listo. No, habrá que poner, igual que a ellos les gusta que pongamos Telecinco, Cuatro, Semana, Pronto, Hola o lo que sea, pues evidentemente con YouTube no basta porque, claro, YouTube es una plataforma. Pero, ¿qué canal ha dado esa información? En este caso, Axelblades16, bueno, mi compañero que estuvo ayer, por cierto, en un directo, pues estuvo en cuatro al día, ¿vale? De hecho, de hecho estaba con nosotros en directo y se fue porque ya lo estaban avisando, ¿no? Ya me lo había preadvertido y no obstante no me quiso dejar tirado, espesa sabienda que podía estar preparándose o nervioso para entrar en televisión. La verdad que estuvo bastante bien. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió, qué es lo que dijo. También vamos a ver exactamente qué se ha dicho sobre este tema, sobre el tema de estas imágenes del combate que estaba presenciando el día 31 de julio, que era buscar una aguja, no es un pajar, como le decía ayer a Axel, o sea que ha hecho un trabajo de investigación increíble, y cómo los medios se han hecho eco, los medios digitales también se han hecho eco de esta noticia, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo. Y en estas imágenes recién descubiertas se le puede ver disfrutando del torneo como un espectador más. El youtuber Matín González, AxelBlaze16 en sus redes... Vale, o sea, me encanta, me alegro de que 4 al día en este caso, por medio de Verónica Dulanto, oye, no haya dicho un youtuber y ya está, sino que haya dicho su nombre, ya no solo su nombre real, sino el nombre del canal, AxelBlaze16. Además, él también ha estado muy inteligente porque en una de las ocasiones, más adelante, pues él recalca el nombre de su canal, que es lo que debe de hacer, ¿no? Ya que estáis llamándome para daros una información que he conseguido yo, al menos que yo pueda también promocionarme un poco, ¿no? Ha sido quien ha localizado estas imágenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme por aquí al programa. Nosotros conseguimos inéditas lo que son estas imágenes. Creo que son las primeras imágenes inéditas de Daniel Sancho en Copangán en el viaje sin ser filtradas por la policía tailandesa, en el que se le ve alrededor de, creo que dos o tres horas lo que es este... Totalmente, son las primeras imágenes captadas, porque estamos hablando del día 31 de julio, ese fue el día que llegó y directamente, directamente se fue a ver el combate de Muay Thai, que bueno, como sabéis, era muy asiduo a ver este tipo de enfrentamiento. Le gusta ese deporte y bueno, aquí estábamos presenciando, gracias a Assel Blaze, que insisto, ha buscado una aguja en un pajar y yo me ha leído lo de que la plataforma de YouTube poquita a poco, ya sea por unos o por otros, ¿vale? No voy a mencionar ahora a nadie, pero ya me entendéis, hay muchísimos que gracias a su trabajo están saliendo en televisión. Oye, pues que seamos vistos poco a poco entre todos, ¿no? En este recinto, ¿no? Se le ve viendo Muay Thai, varios combates y está desde las 9 que empieza lo que es el primer combate de lo que es este deporte, ¿no? Que tanto le gustaba a Daniel. De hecho, eso, de esto iba a decir Martín, que de hecho él lo practicaba, ¿no? Sí, al parecer él quería ir a practicar Muay Thai, incluso yo pienso... Sí, se había dicho, independientemente de la opinión que va a dar ahora, que es algo que él piensa, Assel Blaze, se había dicho precisamente eso, que él iba allí a aprender Muay Thai porque es algo que le gusta y quería verlo presencialmente y aprender, y no es lo mismo verlo por un vídeo de YouTube que ir presencialmente en primera persona para poder grabar, ¿no? Eso que podría ser que en alguna ocasión en la isla, mientras que Daniel Sancho en esa estancia en Copangán, antes de que llegue su presunta víctima, ahí yo creo que pudo haber practicado Muay Thai. Pero Martín, me llama mucho la atención por eso, que hayáis identificado a Daniel en un combate como estos, ¿soléis grabar todos los combates? Bueno, Verónica Dulanto le está preguntando sin saber, ¿se cree que Axel ha grabado estas imágenes? Y ahora le va a explicar cómo la ha encontrado, no es que él haya ido a grabar ni hayan grabado ni nada, ¿no? Sino que eran vídeos que ya estaban subidos a YouTube, lo que pasa que eran canales que habían subido estos combates en el día en el que se dio, tenían 100 visitas y buscando una aguja en un pájaro, pues dio con ello. ¿Habéis encontrado con Daniel ahí en la grada o cómo ha sido la cosa? No, no, o sea, nuestro canal es un canal de investigación, ¿no? De lo que son los casos y en especial el caso de Daniel Sancho, que tanto nos lleva de cabeza, ¿no? El caso de Daniel, que desde que he salido en los medios como que tenemos todos en la cabeza este caso e indagando, rascando, buscando, investigando muchísimas cosas y exclusivas que hemos sacado en mi canal AxelBlaze16 en YouTube, pues... Lo que os decía, se lo dije en directo, digo, bueno, suerte y a ver si te mencionan, ¿no? Pero bueno, tanto lo han mencionado como él ha sabido también aprovechar la coyuntura para recalcar el nombre del canal, que espero que lo haya ido bien. Entonces, conseguimos encontrar este vídeo en uno de sus canales de Muay Thai y yo cuando lo vi ya, inmediatamente sabía que era él, porque sabíamos que Daniel Sancho quería ir a ver un combate, pero no teníamos la prueba, ¿no? Realmente, entonces nos pusimos a buscar, a indagar y ahí lo conseguimos y lo sacamos. Oye, Martín González, bueno, pues enhorabuena por este, como dices tú, este trabajo de investigación y estas imágenes que nos habéis ofrecido de Daniel Sancho en ese... Qué ricura, ¿eh? Qué ricura, Verónica, qué bien ha tratado a Axel. La verdad que me gusta mucho como presentadora y, bueno, como os decía, los medios se están haciendo eco de esta noticia, ¿no? Las imágenes de Daniel Sancho en un violento combate dos días antes de matar a Edwin, un vídeo clave para la defensa. Fijaros cómo se hacen eco de la noticia del compañero. Eso sí, hay algunos medios de comunicación que ni siquiera mencionan de dónde ha salido el vídeo. O sea, me parece lamentable porque al final este vídeo ha salido, ¿de dónde ha salido? Y yo creo que los créditos siempre hay que darlos, ¿no? No basta, insisto, con decir YouTube, pero es que creo que en este medio digital en concreto, Informalia, que reacciono mucho, pero creo que deberían darle un tirito. Es decir, oye, por lo menos decir de dónde viene el vídeo. Es que ni siquiera pone YouTube, que ya os digo que me parece feo, ¿no? Que ponga solamente YouTube. Yo creo que deben de poner los créditos totales, ¿no? Al igual que si Informalia saca una exclusiva, le gustaría que se dijera y yo reacciono a Informalia y yo siempre digo, oye, estoy reaccionando a Informalia y le gusta que yo mencione el medio para darle promoción. En este caso, creo que se las debe de llevar a Selbley, que insisto, ha buscado una aguja en un pajar, ¿vale? O sea, pensar, oye, voy a buscar porque como a él le gustaba... Es decir, para una exclusiva de un ratito, él se ha tenido que llevar muchísimas horas de visionado, de búsqueda, para ver si encontraba algo. Que a lo mejor esas horas estaban muertas y no hubiera encontrado nada. Imaginarse que no hubiera encontrado nada. Esas horas, al final, ¿cómo son recompensadas? De ninguna manera. Pero bueno, para esto están... Para eso está el fruto, el trabajo, ¿no? Para que en algún momento, pues, dé su fruto, como en esta ocasión así ha sido, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, sin más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.